Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo video para el canal en esta ocasión les traigo un tutorial de como realizar los 3 tipos de sombreritos que existen en el FIFA o sombreros y pues el primero que les traigo para realizarlo lo que ocupan es un jugador con 4 de skills, con 4 de filigranas que es muy sencillo de realizarlo, lo que tienen que hacer es darle un toque hacia atrás y dos toques hacia adelante rápido con el joystick derecho para hacia donde vaya caminando el jugador como por ejemplo así y así de sencillo se realizaría, uno hacia atrás y dos hacia adelante de hacia donde está viendo el jugador y pues así de sencillo se realizaría este que es el primero y el segundo que les traigo es un poquito más lento y también está un poquito más complicado por el timing que tienes que tener porque tienes que hacerlo más rápido y luego tienes que parar en un momento como por ejemplo así lo tienes que dar el movimiento, los primeros dos toques rápidos y te esperas un segundo y das el tercero y así de ahí realizarías el segundo o la segunda variante también es dependiendo hacia donde vaya viendo el jugador y pues hay veces que no me sale, que sale que se lo echa para atrás y es porque no hacen bien el timing o lo hacen muy rápido o muy lento y pues así de fácil realizarían el segundo que es un poquito más complicado como ya se los dije, como por ejemplo aquí que no me salió nada más es cuestión de que le agarren el timing y ya le saldría en casi todas las ocasiones que lo quieran hacer y pues bueno el tercero que les traigo es el sombrero para atrás que este también es muy sencillo de realizar y pues para hacerlo ocupan jugadores con cinco de filigranas y también que esté parado el jugador porque en movimiento ya no lo podrían realizar y pues bueno para realizarlo lo que ocupan es dos toques hacia adelante y uno hacia atrás rápido hacia donde estoy viendo el jugador y así de fácil lo realizarían como pueden ver aquí y pues te quedaría muy chido para hacer goles de fuera del área o de volea acomodártela y pues así de sencillo se realizaría por aquí por la derecha les estaré dejando otro video tutorial de regates que es el de la elástica por si quieren pasarse a verlo y pues no olviden de suscribirse si quieren aprender a hacer más regates o celebraciones que estoy subiendo muchos y pues nos vemos en el siguiente video espero que les haya servido y denle like si ha sido así y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!